Día 10 En Despreciando el Mundo, es dulce cosa servir a Dios. Otra vez hablaré, Señor, ahora y no callaré. Diré en los oídos de mi Dios, mi Señor y mi Rey, que está en el cielo, oh Señor, cuán grande es la abundancia de tu dulzura, que escondiste para los que te temen. Pero, ¿qué eres para los que te aman, y qué para los que te sirven de todo corazón? Verdaderamente, es inefable la dulzura de tu contemplación, la cual das a los que te aman. En esto me has mostrado singularmente tu dulce caridad, en que cuando yo no existía, me creaste, y cuando erraba lejos de ti, me convertiste para que te sirviese, y me mandaste que te amase. Oh, fuente de amor perené, ¿qué diré de ti? ¿Cómo podré olvidarme de ti, que te dignaste acordarte de mí, aún después que yo me perdí y perecí? Usaste de misericordia con tus siervos sobre toda esperanza y sobre merecimiento, me diste tu gracia y amistad. ¿Qué te volveré yo por esta gracia? ¿Por qué no se conoce? Concede a todos que, dejadas todas las cosas, renuncien al mundo y escojan vida retirada. Por ventura es gran cosa que yo te sirva, cuando toda criatura está obligada a servirte. No me debe parecer mucho servirte, sino más bien me parece grande y maravilloso, que tú te dignaste recibir por siervo, aún tan pobre e indigno, y unirle con tus amados siervos. Tuyas son pues todas las cosas que tengo, y con que te sirvo, pero por el contrario, tú me sirves más a mí que yo a ti. El cielo y la tierra que tú creaste para el servicio del hombre, están prontos, y hacen cada día todo lo que le has mandado. Y esto es poco, pues aún has destinado a los ángeles para servicio del hombre. Más a todas estas cosas, sé el que tú mismo te dignaste servir al hombre y le prometiste que te darías a ti mismo. ¿Qué te daré yo por tantos millares de beneficios? Oh, si pudiera solamente, siquiera un solo día, hacerte algún digno servicio, Señor. Verdaderamente, tú solo eres digno de todo servicio, de toda honra, y de toda alabanza eterna. Verdaderamente, tú solo eres mi Señor, y yo soy un pobre siervo tuyo, que estoy obligado a servirte con todas mis fuerzas, y nunca debo cansarme de alabarte. Así lo quiero, así lo deseo, y lo que me falta, ruégote que tú lo suplas. Grande honra y gran gloria es servirte y despreciar todas las cosas por ti. Por cierto, grande gracia tendrán los que de toda voluntad se sujetaren a tu santísimo servicio. Hallarán la suavísima consolación del Espíritu Santo, los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal. Madre nuestra, Madre bella, el silencio nos habla de ti, ese silencio fecundo de tu corazón. Queremos vaciar en ese maravilloso pozo de tu corazón, Madre, todas nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestras rebeldías, aquello que nunca dijimos, y que nos rompió el alma. Todo eso que alguna vez deseamos gritar al viento con sentimientos de dolor e impotencia. Danos, Madre bella, la gracia, esta tarde, esta noche, en este día que acaba, de poder perdonar a todos a quienes nos han hecho daño, que nos hicieron sentir nada, ignorados, poca cosa, a quienes nos hicieron sentir abandonados, quizás nuestros padres. Ellos quizás también estaban heridos, tenían miedo, no sabían amar. En este momento, con la mano en mi corazón, quiero decir, te perdono desde el corazón inmaculado de María. Te perdono y te libero. Te deseo todo bien y ojalá algún día llegues también a los brazos de nuestra amorosa Madre. haznos libres, Madre, rompe con tu gracia las ataduras del dolor y del resentimiento. Danos un abrazo lleno de paz y de ternura. Ya no estamos solos, te tenemos a ti, bendita mamá. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Creador. Visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos y funde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Alija de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. y el Espíritu Consolador por los signos infinitos. Amén. Ave Maris Estela Salve, Estrella del Mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo, aceptando aquel Ave de la boca de Gabriel, Afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva, desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilitanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnificado, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. en mi corazón que caiga la lluvia que caiga la lluvia que venga tu amor que venga tu amor que caiga la lluvia en mi corazón en mi corazón Que caiga en la lluvia, que venga tu amor Que caiga en la lluvia, en mi corazón Gracias por ver el video